hola hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas esperando se encuentren muy bien de lo mejor bienvenidos a este tu canal pequeño coleccionista donde ya sabes que tenemos las mejores cacerías revisiones y sorteos de autos a escala si es la primera vez que nos ves te recomendamos estar suscrito o activar la campanita para que seas de los primeros en ver nuestros vídeos ya que son los vídeos chidos igual hay algún aviso y vámonos con este vídeo nuevo y muy especial vean estas piezas están increíbles se las voy a mostrar estas dos ya la vieron en anteriores vídeos son de fricción abren sus puertas por si no los no los han visto vean esta limusina abre y todas sus cuatro puertas exactamente y vean lo más chido de esta limusina es que puede abrir su quemacocos vean ahí los cierras y lo abres está increíble vean qué buenos detalles los interiores ahí se alcanzan a ver vean los asientos vean ese volante está increíble y aquí el motor todo cromado está increíble y saludar y darle las gracias al buen beto a nuestro amigo beto jorge alberto que estas piezas son las que le ha obsequiado al pequeño coleccionista tiene suspensión exactamente vean esta es una cuatro moto tiene suspensión se alcanza a ver incluso la mostramos ahí en el en el pequeño en vivo que hicimos y está increíble todas son de fricción les quiero mostrar esta de acá este ya la vieron que es esta es esta es esta ford f-150 vean que buenos detalles tiene está muy muy chida igual abren sus puertas los interiores está en color negro y vean qué buenos detalles la parte trasera si éste se le abre de acá vean qué increíbles detalles está está muy 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 fragona está muy chida esta pieza vean qué buenos tampos de 350 raptor el emblema de ford los tampos a los costados está increíble exactamente igual está en blanco está en negro vean ahí su quemacocos y la parte de enfrente vean que exactamente este no se le abre aquí el cofre pero vean están bien bien detalladitas sí y pues igual insisto muchas gracias jorge alberto vamos y que te la rifaste estas son las piezas que algunas de las piezas que le ha obsequiado al pequeño coleccionista al igual que éste fue un regalo de el buen jorge alberto para el pequeño coleccionista y éste de acá ambos son llaveros igual los mostramos y este pequeñito que es un autobús escolar exactamente es de fricción nada más que se atora yo creo que por el peso pero es de fricción y ya vamos a empezar así como ya lo vieron aquí en el título del vídeo unas piezas increíbles con esta colección de de hot wheels vámonos con la primera pieza de esta colección que es esta cuáles 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 es esta de acá es esta playmood satélite del 71 estas son de de nestlé algunas marcas que tiene registradas nestlé de chocolates golosinas dulces entonces esta colección se conforma de cinco piezas ya tenemos que es esta playmood esta y esta el ford chevy nova el ford ranchero y la custom gmc pero vean que buenos detalles este yo creo que se va para mi colección recuerda dejar tu valencioso like si para liberarla esta trae llantas de goma real riders y metal 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 por arriba en todo el body y en toda la base vean que bonita se ve esta increíble es una chulada de pieza y la dejamos por acá vamos rápidamente con la pieza número dos de chocolate exactamente van otra cosa es que aquí tiene un pequeño pequeño logo de 50 aniversario ahí está es la pieza 2 de 5 de crunch de este de este chocolate y es el ford fairmont del 81 vean igual es una chulada con sus interiores en color blanco esos rines están increíbles le van a la perfección junto con ese color que les digo es una chulada vean esas franjas en el toldo el cofre y la cajuela vean la parte de atrás esos tampos increíbles en las calaveras y la parte de enfrente está increíble su basecita igual es de metal todo el body es de metal real riders y vámonos con la pieza número 3 que son estas este está chevy nova delivery del 64 y vean que chulada de pieza de arte aquí en lo que es el cartón vean vamos a acercar aquí a esta esta pieza snow caps vean ese color café con algo de de algunas como granillo de chocolate yo creo que es chocolate blanco hay unas pequeñas como si fueran copos copos de nieve son chochitos por algo el nombre dice el pequeño coleccionista que son chochitos y pues vamos a creerle hay sus rines con una línea blanca está muy chido y los interiores como en color beige ah no es en color blanco pero vean está increíble igual el cofre viene con esos pequeños copitos de nieve y todo el toldo en color blanco la parte de abajo es metal igual que sus llantitas son de goma aquí no tiene lo que tiene acá exactamente aquí tiene lo que tiene aquí en todo en toda esta chevy nova vámonos con la pieza número 4 es este papitas que es esta ford ranchero del 65 esta es una pieza increíble la verdad está de lujo por el color por los colores este azul cielo azul clarito con este amarillo está muy 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 chida hay con goobers en el emblema y el un pequeño loguito de nestle no se alcanza a ver ahí con esto del motor algo salido igual tiene ahí sus cristales en tonos amarillos esos rines de cinco aspas junto con esos esas llantitas de gomita con cara blanca están increíbles vean la parte trasera igual está es una chulada y la parte delantera le hacen falta hay unos tampos pero no importa igual la base es de metal junto con el body esta es una chulada fue de las que más me gustó y la cereza del pastel de esta colección de estos rants de las estos me gustan a mí estos dulces estos pequeños dulcecitos de lo que son las frutitas que aquí en México le metes una moneda de ya sea de peso o de a cinco le das vuelta y te avienta de estos rants vean esta custom gmc panel band está increíble en tono naranja que es el color nuestro favorito vean ahí el emblema de rants en la parte trasera con una fresita con una fresita aquí viene otra fresita aquí tiene una aquí tiene una manzana verde y una manzana roja y por aquí un platanito vean está increíble igual esta viene con su quema cocos y la parte delantera igual ni se diga creo que viene detalladito ahí el logo el emblema de gmc y sus lucecitas exactamente si les gustan estos dulces pues compren unos exactamente si les gustan esos dulces igual dejen su buenísimo like compartan para llegar a más número de personas y pues esto ha sido todo por este video vamos a poner aquí atrás que nos ayude la limosina para que despedirnos y ya aquí queda esta colección que está increíble de nueva cuenta agradecer a el buen Jorge Alberto el buen Beto que se la rifa con estas piezas estas se van derechito para mi colección o a menos que deje sus muchos 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 likes para estarlas liberando en fin esto sería todo muchas gracias por vernos dejen su valísimo like por aquí les dejo un link para que se suscriban y otros dos videos que a lo mejor no han visto gracias por vernos nos vemos en el próximo video adiós ya lo escucharon adiós dejen sus likes compartan comenten adiós y y y y y y y